Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa aquí en la red. Esta vez con el senador, ex Renovación Nacional, Manuel José Osandón. ¿Cómo estás, senador? Gracias por venir. Buenas noches a ti. Senador, ¿por qué resolvió adherir a las primarias de Chelevamos? Bueno, esto es parte de una estrategia. Yo, y si usted ve la prensa de la época, cuando yo renuncié a Renovación Nacional porque planteé que en Chelevamos no se querían hacer primarias y que se estaba haciendo un tinglado que no correspondía. Sí, me acuerdo que lo conversamos acá mismo. Exacto. Entonces, junté mis 40.000 firmas, un estadio nacional lleno. Estamos empezando a validarlas ahora y eso me da las garantías de que van a haber primarias. Y si usted se fija... Perdón, y si no hay primarias, usted va a primera vuelta. Sí, pero van a haber primarias. Eso dijeron. Tienen que haber primarias. Y es muy importante porque las firmas, primero, me muestran como una candidatura competitiva, una candidatura que no tiene el aval de un partido, sino que tiene el aval de la gente. Y yo estoy súper agradecido de esa gente que fue a firmar, ¿no es cierto?, con mucho cariño y que sepan que en la elección de primaria vamos a votar todos. Los militantes de los partidos y también los independientes. Así que es muy importante. ¿Quién indica esa primaria? Hasta ahora, el expresidente como candidato a la UDI y Felipe Kass como Evópolis y yo como independiente. Hasta ahora. Usted dice expresidente candidato de la UDI. Absolutamente, sí. ¿No incluye a Renovación Nacional él? ¿O usted se siente el candidato de Renovación Nacional? No, yo creo que Renovación Nacional, para ser una primaria, va a tener que validar sus candidatos. Si sus candidatos están validados y pueden demostrar que son competitivos, está bien. Hasta ahora ha sido difícil. Pero se me fue. Es posible que exista un candidato de Renovación Nacional. Ahora, fue un buen cálculo igual, y se lo voy a preguntar directamente así, como cálculo, salirse de Renovación Nacional después de lo bien que le fue en la última elección municipal. Y se lo pregunto porque además a Renovación Nacional le fue muy bien. Y a mí me fue extraordinario. ¿Cómo a usted le fue extraordinario? O sea, los candidatos que trabajamos, como por ejemplo Germán Codina sacó 81% de los votos, él solo en personas, porque ojo, la presidencial se gana no por porcentaje, Beatriz, se gana por personas que van a votar. Si usted suma solo los votos, solo los votos que sacamos en Puente Alto son bastante más que la suma de Providencia y Santiago. Pero usted dice, sacamos en Puente Alto, pero usted ya no es alcalde de Puente Alto. No, por eso, pero sacamos un trabajo. No es que Renovación haya sacado sus votos, fueron los candidatos a Renovación. Olga González en La Pintana le faltaron 800 votos para ganar en La Pintana, algo histórico. Después tiene, que no digo que sea amigo, pero el batatazo que dio Carter. Yo creo lo siguiente. A Renovación le fue bien, pero el gran ganador es el señor Abstención. Y ese, en una elección presidencial, ese señor, si se refría, o señora, si se refría para un lado o para otro, cambia la elección. Entonces, cuando uno ve estos resultados que se celebran un poquito exageradamente, no fue bien, pero en la realidad al mundo político no fue mal. Sí. ¿Y quién ha sido exagerado en celebrar? No, lo que pasa es que yo creo que Chile Vamos celebró con mucha fuerza al principio, y es bien, porque muchas veces la política son percepciones. Sí, claro, son imágenes. Sí, pero falta mucho para una presidencial y esa imagen empieza a decaer. Pero finalmente no fue Sebastián Piñera el que termina capitalizando el triunfo de Chile Vamos, a propósito de que usted salió del conglomerado. Fue el que más lo capitalizó, sí. Sí, es cierto. Ya, ¿y eso no le afecta a usted? Yo voy a entrar a la cancha a competir y ahí va a tener que ganarme, pues. Sí, ese no es el problema. Lo que pasa es que aquí se dan señales que son súper potentes. Primero, todas las semanas recibimos distintas encuestas y los medios y todo el mundo hablando de encuestas. Y cuando usted se fija, las encuestas son una foto del minuto de un pequeño porcentaje de este país. Por lo tanto, en Chile, ojo, que puede pasar lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Toda la prensa en contra, todas las encuestas en contra, el señor Trump gana. Oye, a todos los candidatos que están más abajo, porque Lagos dijo algo bastante parecido también. Ojo con las encuestas, porque nadie decía que Trump ganaba y ganó. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó en la senatorial mía, pues? ¿No se acuerda, Beatriz, que era 3 a 1? Golgón ganaba 3 a 1 conmigo. Yo no estoy diciendo que esté más abajo. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo estoy más abajo en esta realidad, pero no, por ejemplo, cuando usted ve en la encuesta cadena y la misma CEP, evalúan al expresidente en evaluación positiva. En la región metropolitana, por ejemplo, yo tengo 50 puntos de aprobación y él tiene 34. Por lo tanto, en regiones, hoy día está esto absolutamente líquido, abierto. Lo que sí yo tengo clarísimo, que es lo mismo que es la señal de Estados Unidos, la señal de Colombia, es que la gente en Chile no quiere que se repitan los mismos. O sea, en este sentido, ¿que no postulen los que fueron presidentes ya? Yo estoy convencido que si los candidatos que ganan primaria y todo son el expresidente Piñera y el presidente Lago, no hay nadie a dotar. Si vos 65% de abstención, le quiero decir que vamos a llegar al 80. O sea, aquí hay una lucha entre la antigua o mala política con la nueva o buena política. Ya le voy a preguntar qué significa la nueva política, pero antes quiero invitarlo a ver una pregunta que le hacen desde la calle al senador Manuel José Sandón, candidato presidencial que nos acompaña hoy día. Revisemos. Le preguntaría al senador a Sandón, si es que volviera a salir el presidente Piñera, ¿él sería igual de crítico que en el gobierno anterior? Depende de cómo actúe. Si actúe igual, sí. Si no, no. Mis críticas no eran personales. Perdón, pero si él gana la primaria, ¿usted lo apoya? Por supuesto, y él me dirá, ¿a mí si yo gano? Y como sé que voy a ganar, o creo que voy a ganar. Pero es importante explicarle algo a la señora. Sí, sí, pero yo entiendo el sentido de la pregunta. Sí, pues. Usted ha sido siempre bien crítico y después de que terminó el gobierno de Sebastián Piñera ha sido más crítico todavía. Por eso es que quería confirmar con usted mismo que usted lo apoyaría después de si él gana la primaria. Cuando uno entra a un sistema y hace un... y firma un acuerdo de palabra, la palabra se cumple. A pesar de que la ley es vinculante, usted lo sabe, pero uno podría no apoyarlo. Entonces yo supongo que ellos también me van a apoyar a mí si yo gano. Pero quiero explicarle a la señora una cosa con mucha calma y decirle, yo jamás he hecho una crítica de la persona del expresidente. Yo lo que hice fue una crítica de una falencia política importante que nos tiene hoy día en una tremenda crisis. Porque resulta que aquí se habla de programas colectivos, ¿no es cierto? Y el gobierno del expresidente Pérez fue un muy buen gobierno. Fue muchísimo mejor que este. Pero políticamente fue nefasto. ¿Y por qué es nefasto? Porque no es capaz de continuar su obra. Cuando a mí me dicen que yo soy personalista, quiero decirle que Germán Codina es un ejemplo de que no soy personalista. Yo me preocupé cuando salí de Puente Alto de que si yo creí en un proyecto este continuara. Trabajé por él, lo preparé, salió alcalde y ahora solito sacó el 81%. Senador, ¿pero usted no concentra demasiado de su apoyo ahí en Puente Alto? No, pues no, si esto es nacional. Lo que pasa es que estoy demostrando las cosas que a mí me toca responder. Y por supuesto, una de las cosas que yo tengo que demostrar en el futuro, ¿cuál es mi trayectoria? Entonces, cuando usted me habla de pobreza, cuando usted me habla de delincuencia, cuando usted me habla del cename, de las cárceles... Bueno, yo le voy a contestar sobre mi experiencia, sobre lo que he vivido. Bueno, de hecho, quiero preguntarle eso, porque usted lo ha escuchado con varios enunciados respecto a cómo mira esta posible candidatura presidencial. Y quiero que lo aterrice un poco. Primero, definame, ¿qué significa esto de ser de la nueva política? A ver, yo creo que Chile está en una crisis política y no económica. Aquí hay un grupo de Chile Vamos o de la derecha que trata de mostrarle a Chile que aquí hay una crisis horrorosa económica. Y no es así. Estamos creciendo poco, estamos perdiendo una gran oportunidad, pero yo le voy a dar una encuesta súper fácil. ¿Qué pasa los fines de semana a largo de Chile? Las colas de la gente que sale a la playa o de distintos horas es inmensa. Todos los restaurantes llenos. Este no es un país que está en crisis económica. Está en crisis política. ¿Y por qué está en crisis política? Perdón, pero ¿y las cifras de un crecimiento más bajo? Malo, pero eso no es crisis. Estamos mal. Ya. Estamos mal. Pero no es una crisis. Pero aquí no hay una crisis. Este país nos está cayendo a pedazos. Si nosotros somos capaces de mejorar la política y darle confianza a la gente, a los empresarios de todo el mundo, este país se va así para arriba. Ahora, perdón que lo detenga ahí. Y sé que tenemos que completar la definición, pero lo detengo porque, de acuerdo, entiendo lo que usted dice. En este momento nos estamos viendo una crisis, pero ¿qué pasa con los problemas económicos profundos? Y ahí quiero que en algún momento entre. ¿Qué pasa con definiciones acerca de los sueldos de los chilenos? Hoy día, claro, a lo mejor no estamos en una crisis económica, pero el 50% de los trabajadores chilenos ganan hasta 350 lucas. Entonces, hay un arrastre de un asunto económico profundo que es un tema de Chile. Ya, pero ese es el tema de Chile y ese es el tema que tenemos a apostar. O sea, vamos a apostar a solucionar eso en el futuro, pero ¿cómo se hace? Se hace construyendo sobre lo logrado, no destruyendo lo logrado. Entonces, cuando usted, por ejemplo, como este gobierno, parte diciendo que va a cambiar la constitución, no dicen qué, por qué, ni cuándo, ni define un buen sistema y hace un periodo como el anterior. ¿Usted no está de acuerdo con modificar la constitución? Yo no estoy diciendo eso, estamos hablando de la economía. Usted es una empresaria y no piensa ni en luxe ni en mate, piensa en un empresario que si se cae, se va a la calle. Un mediano, una pyme, uno chico. Un pequeño, digamos. Un pequeño, ¿no es cierto? Y también un mediano, que depende de los créditos y todo. Esa persona, si no sabe cuáles son las reglas del juego, no se va a invertir, no se va a arriesgar a largo plazo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, crecimiento. Y el crecimiento es saber las reglas claras. Si hay que modificar la constitución, la presidenta habrá dicho en qué, por qué y cuándo. Pero no es más importante que la ciudadanía, desde la ciudadanía, salga una opinión o una mirada de cómo debe ser su propia constitución. Por supuesto, pero eso se hace un tiempo acotado. Se hace claramente y tratando de mostrar por qué. Mire, yo lo voy a decir un puro ejemplo, para que la gente entienda en la casa. Perdón, señor, porque yo no lo sigo. Usted dice, sí, las personas, pero también dijo, la presidenta debería haber dicho cómo se cambia la constitución o en qué se cambia la constitución. No, ella... ¿No es la persona o la presidenta? Sí, pero ella da parámetros, pues. La constitución es algo muy complicado de aquí. Pregúntele a la gente aquí en esta misma sala cuántos han leído y estudiado la constitución. No, 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 perdóneme, senador, pero para proponer cambio de la constitución, no es necesario saberse la constitución. No, pero por lo menos hay que entender de qué se trata y para eso hay que educar. Hay que informar para que la gente opine. A ver, pero vamos despejando algunas cosas. ¿Usted es partidario de cambiar la constitución? Yo creo que la constitución ha sido una buena constitución, pero si el país quiere cambiarla, estoy dispuesto a que se mejore y si hay que cambiarla... ¿Y cómo lo haría? Bueno, para eso está el parlamento. ¿Que el parlamento lo haga? Que lo haga, pero con participación ciudadana, no hay problema. ¿Y qué tipo de participación ciudadana? Habrá que organizarla, pero que sea eficiente, eficaz y que vaya mucha gente y que en el fondo, de alguna manera, esas conversaciones se le explique con la verdad a la gente. Le voy a dar un puro ejemplo. A ver, denme el ejemplo. Yo estuve el otro día con unos jóvenes. ¿Ya? Y los jóvenes me decían, es que hay que cambiar el senador, la constitución, hay que cambiar la constitución. Y les pregunté por qué. Ellos están convencidos que si en la constitución sale que Chile, que todos tenemos derecho a una educación de calidad y gratuita, se acaba el problema. Es buena la educación desde ese minuto y es gratis. Lo que es mentira, pues. Lo que es mentira. Acuérdense lo que dijo el presidente Lago hace dos o tres meses atrás. No engañemos a la gente. Los problemas de Chile no se cambian porque cambiamos la constitución. Estoy de acuerdo que el agregar que sea gratuita y de calidad no lo cambia en forma automática. Bueno, pero ellos, con la poca información... Pero obliga a dar un marco al país, por si parece en la constitución. Beatriz, está bien. Pero esos jóvenes no les dijeron la verdad. Ellos estaban convencidos que porque la constitución no lo decía expresamente, la educación no era de calidad en Chile ni era gratuita. Nadie les dijo que no había plata y que todos soñamos con que existe una educación gratuita y de calidad. Pero hay que ver cómo hacerla. Y por eso, ¿no es cierto?, que en el fondo sé que hacerlo, pero que se haga bien. Y explicar por qué. A ver, ¿por qué este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, ha mandado muchas modificaciones a la constitución? Si usted tiene una casa, tiene dos posibilidades. O la demuele y hace una nueva, pero no si la va a demoler, le arregla la cocina, pues. Porque aquí le arreglan la cocina, la arreglan el baño y después dicen la vamos a demoler. No. Entonces, está poco clara la forma como se expresaba la gente. Y eso incluye, como problema político de la actriz, en la economía. Porque la gente de afuera y de adentro no se atreve a invertir. Sí. A ver, yo no le sigo tanto lo de la constitución respecto al cambio de la casa y la cocina. Me quedo un poco en la ensalada en la cabeza, no lo entendí tanto. La presidenta dijo, vamos a hacer una nueva constitución, ¿no es cierto? Sí. La casa de nosotros es la constitución. Entonces, hacer una nueva, demolerla y hacer una casa nueva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué todos los meses manda una reforma constitucional? Bueno, es que... ¿Pero por qué? O sea, lo ideal sería, yo creo personalmente una asamblea constituyente, pero tiene que seguir gobernando, me imagino yo. Que por eso la sigue mandando, digamos. Porque si no, estaría paralizado si es que no tiene que... Pero si no hay ningún cambio en lo que está haciendo. O sea, el ejemplo es que si hay algo que está malo, como ella dice, y que hay que cambiarlo, ¿por qué lo sigues tucando y pintando de muera la casa? Pero hágalo en un plazo acotado para que la gente que está en Chile, que quiere participar, que quiere invertir, que quiere trabajar, sepa en qué plazo está. Por ejemplo, mire lo que se está viendo en el Código de Agua hoy día. ¿Ya? Usted cree... Ese es un buen ejemplo, que es un tema importante. Con la incertidumbre que se está dando. ¿Usted cree que alguien va a gastar un peso en regar Chile mientras no se aclare eso? Nadie es bueno. Y lo que necesita Chile hoy día es regar, pues, de a Chile. Pero, senador, que no es así. O sea, pero usted... Lo vamos a dejar para después, pero le dejo plantear la pregunta. ¿Y usted es partidario de cambiar el Código de Aguas? Pero no me conteste. Vamos a hacer la pausa. Y ya volvemos con la conversación con el senador Manuel José Sándalo. Teletón actualmente cuenta con 14 institutos de rehabilitación en todo el país. El último es el Instituto de Valdivia. Estos 14 centros representan 40.000 metros cuadrados destinados a la rehabilitación integral de niños y jóvenes en Teletón. Este año, nuevamente, estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón, 2 y 3 de diciembre. El abrazo de Chile. Y seguimos conversando con el senador de ex Renovación Nacional, Manuel José Osandona, acá en el estudio. Senador, mientras desarrollamos lo que era la nueva política, surgieron otros temas y yo le preguntaba a propósito de la ley de aguas. ¿Cuál es su opinión? Porque hay un proyecto, había una comisión, hay un proyecto para cambiar esto. Es parte de lo que se discute, incluso para una nueva constitución. Y, de hecho, hay un movimiento bien grande a través de redes sociales por esta misma ley. A ver, ¿la ley cómo se presentó? Una ley mala. ¿Por qué? Porque en el fondo deja una tremenda incertidumbre en la propiedad y el uso. Y yo creo que a los agricultores los deja muy mal parados. Todo es perfectible y el código es un código bastante antiguo que puede mejorarse. Pero lo que sí necesitamos es lo siguiente. Yo creo que Chile va a tener que enfrentar en el futuro cambiar su matriz. Porque el cobre cada día tiene más problemas. Y creo que una de las oportunidades es transformarnos en la gran potencia alimentaria que esté dispuesta a alimentar China o India. Solo con que fuéramos capaces de alimentar una provincia, una provincia china, se acaba el problema de Chile. Y para eso tendríamos que recargar un millón de hectáreas. Entiendo, pero volviendo al problema de agua. ¿Qué pasa con la cantidad de población de personas que están sin agua hoy día? Que ese es básicamente uno del tema. Pero ese es otro problema. Por eso que hay que separarlo. ¿Por qué otro problema? Porque resulta que aquí hay una incertidumbre de la pertenencia a la propiedad del uso de una agua para uso agrícola. Y eso es muy complicado. Lo que hay que hacer aquí, hay que hacer una política de largo plazo. Primero, hay una fundación que está planteando la famosa carretera de agua. El 80% del agua en Chile se va al mar. Eso no lo dice nadie. No estaríamos peleando si fuéramos capaces de hacer embalses. Los embalses son suficientes. No estaríamos peleando si fuéramos capaces de hacer el estudio de una vez por todas de traer desde el sur hacia el norte agua. Una carretera de agua. Y de esa manera vamos a tener agua para bebida y vamos a tener agua para regar. Si nosotros los próximos 20 años fuéramos capaces con distintos sistemas de regar un millón de hectáreas, podríamos transformar la matriz productiva de Chile. Y eso sería maravilloso. Hoy el agua se va mucho para el cobre, o sea, para la minería. Y una gran importante también, o sea, una parte importante para las forestales. Pero si la gran cantidad se va al mar. No, no sé. Bueno, pero si eso es lo que quiero decir. Porque geográficamente sí, no, pero me refiero a que... No solo geográficamente. A que en la región metropolitana mucho se va para este tipo de industria. Bueno, pero hay que ver cómo compatibilizar eso. También hay grandes tecnologías que se están desarrollando en el mundo para desalinizar agua. O sea, lo que tenemos que hacer es decir, el agua es vida. Tenemos que incentivar y asegurar a los agricultores que van a tener agua para poder invertir. Ojo, hoy día nadie invierte en agua. ¿Por qué no invierte en agua? Porque no saben qué es lo que va a pasar. Lo mismo que nos pasa con la Constitución. Nos vamos con un montón de slogan. Y es cierto que este código de agua permitió abusos. Y que se especulara con el agua. Una de las cosas que debe prohibir... Permite abusos y permite que se especulara con el agua. Exacto, pero permite un nuevo código de agua y que ya se hizo ya una transformación, hace que las personas que no usen el agua, usted puede retirarla. Y eso me parece bien. Nadie puede especular con el agua. Pero esas son las cosas que hay que hacer, pero hay que hacerlas claramente, rápidamente y protegiendo a esas personas que van a invertir, que son los que van a producir, los que van a dar pega. Yo le quería preguntar por otra cosa y que tiene que ver con declaraciones suyas respecto a la mirada que tiene sobre el mercado y cómo funciona en Chile. Este mercado que se ha instalado en todas las áreas, en la salud, en la educación, esta ha sido una crítica permanente durante los últimos, desde antes del gobierno de Sebastián Piñera incluso, ha sido una crítica permanente a Chile. En ese sentido, usted cómo mira el mercado, usted dice, soy un hombre de derecha, pero socialdemócrata, o sea, perdón... Más social, más solidario, eso es, social cristiano, social cristiano, no democrático, social cristiano. Entonces, en ese sentido, ¿cómo mira que funciona el mercado? Es muy simple, mire. Yo, si soy presidente, quiero transmitir una vía distinta. A ver, Chile tiene un sistema económico a ultranza. Sí. Sin regulaciones, que en el fondo ha producido progreso. ¿Y qué regularía usted? Pero es que es re importante esto, porque conceptualmente yo creo en el libre mercado, pero creo en un Estado que regula el libre mercado. ¿Qué cosas regularía? Por eso quiero saber. A ver, el abuso. Pero, ¿cómo? O sea, porque es un eslogan, yo regularía el abuso, de acuerdo, pero ¿qué cosa? No es un eslogan. Pero dígame cómo, en qué tipo de leyes, en fin. A ver, deje terminar mi tesis que es importante. Chile, el problema que ha tenido hoy día, y por eso quiero hacer una vía distinta, es un libre mercado de ultranza. Sin regulaciones, ha permitido las colusiones, los abusos, etc. Y ha permitido que se empiecen a desarrollar Chile, algo que dijo una persona muy sabiamente ayer, fortunas obscenas. Porque no es que sean grandes, llegan a ser obscenas. Y por otro lado, un socialismo añejo que cree que el papá fisco las hace de todas y lo hace bien. Ejemplo, Sename. Ellos tienen que proteger a nuestros niños y mil y tantos niños muertos. Yo creo que hoy día hay una vía interna, distinta, que toma este sistema económico, pero lo regula. Y, por ejemplo, castiga con fuerza al que se colude, al que abusa de la libertad. Y, en ciertos temas, regula. Por ejemplo, yo, distintamente a la realidad de mi sector, creo que, como se usó o como se desarrolló el lucro en la educación, terminó matando a la gallina de los huevos de oro. Yo creo que el sistema de colegios particulares subvencionados era extraordinario, siempre y cuando se cumpliera con los objetivos. Que el Estado pusiera plata, la gente pusiera un prepago, un copago, pero que el resultado fuera bueno. O sea, que si yo voy a un particular subvencionado, el resultado de ese colegio fuera igual que los colegios particulares pagados caros. Y eso no fue así. Los colegios particulares subvencionados es igualmente malo que los municipales que administran pobreza. Bueno, entonces, eso fue abuso de un lucro que terminó matándolo. Por lo tanto, hoy día yo creo que el Estado tiene que ser regulador, castigador, pero también permitir el libre desarrollo. Porque no sacamos nada... Pero ¿dónde está el límite de esa regulación? Y me refiero, usted dice ya, castiguemos la colusión. ¿Le gusta la nueva ley? ¿Cómo quedó para castigar la colusión? A ver, yo creo que la colusión, en ciertas medidas y en ciertos productos, deberá ir cárcel y ser muy dura. Ya, le hubiera gustado más dura que como está. Sí, mucho más dura. Lo otro. ¿Y qué hacemos con esta posición dominante que hoy día tienen? Porque no habrá colusión, a lo mejor en muchos casos, pero hay dos actores en un negocio, tres actores que tienen el 95% del mercado. Eso es lo que hay que empezar a regular. ¿Pero de qué manera? O sea, ¿usted le pondría regulación, por ejemplo, una ley que regulara la cantidad de espacios que pueden ocupar? ¿O la integración vertical de las ISAPRES? ¿Eso usted lo regularía también? La integración vertical de las ISAPRES de todas maneras. De todas maneras. O sea, una de las cosas que yo regularía, por ejemplo, es que hoy día en Chile permite tú ser dueño de un grupo económico de una empresa y tener acciones en distintas relacionadas. Exacto. Y tú tienes directores en todo. Tal cual. Yo la otra vez me presentaba un estudio que en el caso de los combustibles líquidos y gaseosos se reparten todos los directorios. Y para aclararlo, esto en otros países está prohibido porque son competencias. Estás prohibido y te vas preso. Exacto. Bueno, y eso a usted lo... Pero por eso, ¿le gustaría una ley que cambiara eso, que pusiera esa regulación? Por supuesto. Y copiar a las economías avanzadas que son duras, que los grandes propulsores y defensores de las libertades son los que se coluden. Y otra cosa que sería muy duro es en la relación perversa de la política con el dinero, pues. O sea, perdónenme, pues. Pero, espérame, me creo que hable otro. ¿Su sector no estaría tan de acuerdo con lo que usted está diciendo? Algunos no. Algunos no. Pero la mayoría de la gente que yo he conversado, cuando lo entienden y cuando se dan cuenta de que, no sé, porque en Chile existía la colusión del papel o que existía la colusión de las farmacias... No, no sé. Las personas lo pueden entender y pueden entender incluso todo lo que usted está diciendo. Porque usted dice, yo regularía esto, esto, y fue bastante claro. Bueno, y la gente de mi sector, ¿usted cree que mal nacía? ¿Usted cree que va a estar de acuerdo en que una persona, un grupo, se colúa para subirnos los antibióticos a los ancianos? O sea, perdónenme, eso es una inmoralidad, pues. Perdón, pero no hemos tenido regulación distinta. Hay países, Chile y otro país, no más, son los únicos en el mundo, en que los medicamentos no tienen una fijación de precios por parte del Estado. Beatriz, yo le planteé a usted una vía distinta. La vía que usted está hablando es la que tenemos hasta el día de hoy. La solución no es la que promete la nueva mayoría que el Estado tenga que regular todo. Bueno, usted está hablando de regulación estatal. Pero regulación estatal permitiendo la libre competencia. Que exista competencia, pero competencia, pues la colusión no es competencia. La colusión es un robo, la colusión es una mentira. Pero no estábamos hablando de colusión, estábamos hablando de cosas que existen en Chile y que usted es parte de la regular. Pero si es lo mismo, es lo mismo. Cuando yo soy dueño, por ejemplo, de una empresa como COPEC y tengo gente mía y ejecutivos míos, directores en todas las áreas. Tengo que terminar. Es lo mismo, pues. Eso es un abuso. Eso es lo que hay que regular. Y eso no atenta contra la libertad, protege la libertad. Quedo claro. Senador Manuel José Osando, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos de inmediato con Ignacio Franzani. Vienen mentiras verdaderas. Buenas noches. Gracias.